Soy el rey Por si se enteran de una vez, otra vez más demostraré lo que yo quiero pa' mi pueblo Soy el rey Y como lo llevo en la sangre, a mí que el pueblo pase hambre, me lo paso por el centro Soy el rey Tengo las callos que me adoran, con desmarques, eduquesa Socios de la buena mesa, que bajo su grito de guerra, larga vida ¡Viva el rey! Vive en su mundo de grandeza Y como rey Tengo un destino entre las manos Y los republicanos Que se jodan y a callar Lo mismo que la izquierda Y sus restos engreídos Tanto meterse conmigo Por lo visto no se enteran los designios de mi reino Son un mandato divino ¿Qué le importará que mi niña donde espanta por los juzgados declare? Solo porque es un marido A todo aquel que coja engañe Yo lo que quiero es mi sueldo Que mi cartera la engorde Otro sueldo pa' la reina Y los nietos y su parte Y como rey Me importa por vos Como estén los españoles Que mientras que paguen de vos África Que jueguen con mi nombre Yo soy rey, no carajote Muy bien, bueno, pues ahí tenían el rey